Paola Rojas negó nuevamente tener un romance con Emanuel Palomares tras bailar juntos en Netas Divinas, asegurando que su relación con Marcelo Imposti sigue siendo estable. Además, habló sobre la polémica entre Consuelo Duval y Federica Quijano, destacando que la discusión sirvió para generar conciencia sobre el maltrato animal y reconociendo la valía de la disculpa ofrecida por Duval.